Montándome precisamente, gracias Amado, montándome en tu comentario, yo concluyo que la soberbia que está mostrando Wilson Camacho lo va a llevar al fracaso. Creo que se está dejando llevar de la misma emoción que se dejó llevar Jean Alain. Estar en el poder, donde todo el mundo te aplaude, donde los jueces hacen lo que tú quieras por miedo a represalias, eso termina mal, siempre termina mal. Y el mejor ejemplo de eso tenemos aquí, de lo contrario a eso, es Amado José Rosa, que yo estoy seguro, y así lo planteó la historia, así lo reveló la historia, que nunca hizo abuso del poder ni de los derechos fundamentales de las personas y por eso pudo salir por la puerta ancha del Ministerio Público. Cuando tú haces uso abusivo del poder, incluso por encima de la ley, eso en algún momento se te revierte. Y un ejemplo de eso es Jean Alain, una de las personas más detestables, detestadas del país, precisamente por cómo llevó a cabo sus acciones haciendo uso del poder. No voy a profundizar sobre eso. Muchas gracias por el comentario con relación a mí. Esta mañana hablábamos sobre lo que tiene que ver con las personas que deben ir a los puestos, las personas que deben ocupar los puestos. Hay aquello que se llama la aristocracia, que es una clase, vamos a decir una clase social o una forma de gobierno que está dominada por aquellos que tienen muchos títulos, a veces concedidos por cuestiones familiares, a veces por amiguismo, por lo que sea. Existe la plutocracia, que no es más que una forma de gobierno o clases sociales que dirigen los ricos. La plutocracia es cuando los ricos, los que tienen posesiones económicas, dirigen. La meritocracia es cuando en la forma de gobierno o las clases sociales están dominadas por gente con méritos alcanzados, que es a la que yo apuesto la meritocracia. Cuando hablábamos del jefe de la policía, que hay personas que de manera interesada buscan justificarle todos sus desmanes, todas sus metidas de pata y no encuentran una base, un argumento que se pueda sostener. ¿Qué resulta? Cuando esta mañana presentaban el perfil del jefe de la policía, resulta que él es licenciado en ciencias policiales y derechos, que es lo que dan en la academia, los cuatro años de la academia. Pero cuando usted, yo que estoy recibiendo clases de generales, de generales, y cuando te leen el prontuario de esos generales, te dicen, fulano de tal licenciado en ciencias policiales y derechos, criminología, un doctorado en que si yo que, evidentemente que hay un sujeto más crítico. Por eso, la mayoría de las universidades del mundo están apostando a los posgrados, no tanto a los grados, sino a los posgrados, y por eso están focalizando sus becas en posgrado, maestrías y doctorados. Búsquense esos datos, porque esos son datos que no lo andan publicando en los periódicos, o sea, hay que investigarlo. ¿Qué están haciendo los países desarrollados? Incluyendo la República Dominicana está focalizándose a eso, a construir un sujeto crítico, un sujeto más profundo, un sujeto que sea capaz de autogestionarse el conocimiento. Por eso ustedes ven que Estados Unidos, que a nivel de democracia es uno de los países más estables de democracia, no de justicia, de democracia, es el país que tiene más personas con doctorado, seguido de Alemania, son los dos referentes. Permítame la imagen ahora, yo la voy a pedir. ¿Por qué yo digo que en los puestos deben ir personas con méritos? Porque se supone que entre un mecánico y un doctor, ¿quién debe asistir en materia de salud? Blackie, ¿tú me respondes esa pregunta? Si hay una persona enferma y hay un médico y un mecánico, ¿quién debe asistir al enfermo? El mecánico. Organice el pensamiento, que lo dijiste sin pensar. Lo dijiste sin pensar. Te repito la pregunta, no, eso fue fruto de la emoción, porque yo le asalté un momento en el que él no estaba pendiente y lo dijo sin pensar. Te reformulo la pregunta. Si hay una persona enferma y hay un mecánico y un doctor, ¿quién debe asistir al enfermo? El doctor. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Viste el ejemplo ahí de cómo una gente comete un error cuando habla sin pensar? Él no lo analizó, porque yo le asalté en un momento de tranquilidad. Esa es la diferencia. ¿No podemos poner mecánico a dirigir el país? Ah, bueno, se necesita un gerente. Sí, pero ese gerente tiene que tener la capacidad, tiene que tener la categoría de gerente. No puede ser un cualquiera. Por eso, por eso Grecia es Grecia. Por eso, ustedes van a ver que siempre se va a hablar de los presocráticos, de Aristóteles, de Platón. Hoy lo estamos citando. Por eso se habla de Rosó. Por eso se habla de todas esas personas que aportaron, porque eran gente de mayor nivel, por mérito, porque escribieron, porque estudiaron. Y me van a hablar a mí de que no, que sea cualquiera. Qué ligeros somos. Hay gente a veces que cuando comunica, su argumento es tan débil, su argumento es tan débil, que uno no respondiéndolo, ya queda destruido por sí mismo, porque ni él mismo se sustenta. Y yo quiero hacer un llamado a la juventud y a la gente que nos escucha. Señores, vamos a ser entes críticos. Vamos a autogestionar nuestro conocimiento. Vamos a desarrollarnos como personas. No nos quedemos con el simple titular del periódico, con la simple tendencia de Twitter. No nos quedemos con eso. Vamos a formarnos, vamos a profundizar en el conocimiento. No nos dejemos pasar bolas por strike. No nos dejemos pasar gatos entre macutos. Tenemos que ver un poquitico más allá de la curva, más allá de nuestras narices. Tenemos que ser como la espada del augurio, ver más allá de lo evidente. Lo que hacía Leono, ver más allá de lo evidente. Si hay que traer un capítulo de los Thundercats, para decirle a la gente, tenemos que ser más críticos. No podemos tener un jefe de la policía que en sus palabras viola la constitución. No, que eso fue un error. A él no se le permite ese nivel de error. El funcionalismo no lo permite por el nivel y el cargo que ostente. Y lo voy a leer, escúchame, amable. Vamos a ver qué es lo que dice la constitución en el artículo 39, breve. Dice el artículo, la constitución en el artículo 39. El derecho a la igualdad. Y aquí está subrayado. Sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión. Esa es la constitución que lo dice. Soy yo. Pero el jefe de la policía se despacha. El jefe de la policía se despacha. Los hijos de las madres solteras no van a entrar a esta institución. Ese era su pensamiento. Un pensamiento draconiano. Un pensamiento prehistórico. Sí, primitivo. Por eso no debes estar ahí. Porque tú no has profundizado en el conocimiento. Creo que no te ha leído la constitución completa. Porque si te la hubiese leído y la tuviera en tu mente, no salta con ese disparate. Qué pena que sigamos en la República Dominicana apostando a apoyar a ese tipo de gente porque son nuestros amigos o porque nos caen bien o porque lo nombró Luis Abinader, que es mi presidente o el presidente del partido al que yo pertenezco. Qué pena. Hay que prepararse. Y lo voy a decir con mucha pena. Mire, yo soy un luchador. Pero yo creo que hay que prepararse para salir de este país. Porque estamos convirtiendo esta vaina en una jauría donde tarde o temprano, con la violación de todas las leyes, nos vamos a terminar comiendo uno con otro y regresando a la época primitiva. Yo me voy a preparar para irme. Bien, gracias a Yerjan la Antigua por su comentario.